Este es otro de los consejitos que les quiero compartir. Es un consejito muy práctico. Ustedes saben que cuando compramos este pan, ¿verdad? Ya sea francés o baguette, largo, o cualquiera que sea de este tamaño, una vez que lo abramos, ¿verdad? Que abramos el paquete o la envoltura que se rompa, ¿verdad? Porque vamos a usar el pan, pues entonces tenemos que ponerle otro tipo de bolsa. Porque una vez esta bolsa es rota, pues entonces hay que cubrir el pan para que no se nos ponga viejo y se nos mantenga lo más fresco posible. Pues miren, ustedes saben que aquí en Estados Unidos y en algunos otros lugares existen estas bolsas, perdón, para poner las sombrillas cuando está lloviendo, ¿verdad? Lo podemos encontrar en algunos hospitales o en algunos otros lugares que en la entrada tienen estas bolsas largas para las sombrillas. Pues esta bolsa, si ustedes se dan cuenta, es perfecta para el tamaño del pan. Así que usted la puede utilizar, puede traerse una bolsada ya nueva, ¿verdad? Que no esté en uso, que sea nueva, ¿verdad? Que esté limpia completamente, que no esté usada, es lo que quiero decir. Y usted puede reutilizar esta bolsa, darle otro uso, en vez de poner su sombrilla, pues usted la coge, ¿verdad? Donde la tengan disponible, la guarda en su casa y cuando usted compre este tipo de pan, miren, le cabe perfecto una vez abierto y entonces usted lo ata, ¿verdad? Ahora, con el cierre, perdón, que atamos el pan. ¿Ven? Es un consejo práctico y es una forma de usted reutilizar este tipo de bolsa, ¿ok? Pero siempre trate de obtenerlo nuevo, ¿verdad? De los que están puestos en los lugares donde están estas bolsas para las sombrillas disponibles. Este es otro consejito más, que también es muy práctico y quizás le pueda ayudar.